Bueno, buenos días a todos. Agradecer la presencia de los medios de prensa, agradecer a la autoridad de la Intendencia Municipal de Colonia y los amigos que están presentes acá. En el día de hoy, que es el Día Mundial de las Personas con Capacidad Diferente, el Club Plaza Colonia entendió que nosotros ya teníamos y tenemos una marcada política en lo que tiene que ver con deportes inclusivos, pero también tenemos un compromiso con toda la sociedad que va más allá del deporte. Entonces, gracias a información que recibimos del exterior y a un amigo nuestro que es Antonio Bertón, que es herrero, es de Colonia, es un artesano además, bueno, queremos plasmar eso en un banco inclusivo, que según tenemos entendido va a ser el primero en el departamento de Colonia y el primero en el Uruguay, que la intención nuestra es que empecemos a mirar ya para el costado, no ni para abajo ni para atrás, que empecemos a mirar al costado a nuestros iguales, a esas personas que tienen capacidades diferentes, pero que son tan iguales a nosotros y tienen todos los mismos derechos y que tenemos que empezar a convivir con ellos de esa manera como ellos conviven con nosotros. Es aprender, son las personas que nos enseñan a lo que es tener tenacidad, tener ganas de vivir, tener amor propio y dignidad, y bueno, son un ejemplo. Y nosotros lo vivimos ya con el deporte y bueno, también hay personas que en la vida cotidiana, como Cristian Butín, que da charlas motivacionales a otras personas, y lo hemos vivido presencialmente, así que bueno, muchísimas gracias y a partir de ahora esto pertenece a la comuna y a toda la gente de Colonia. Bueno, muy buenos días. En primera instancia, la Intendencia de Colonia, lo primero que tiene que hacer es agradecer, agradecer al Club Plaza por esta iniciativa, vaya si será importante. En lo que respecta a la Intendencia de Colonia, ha venido trabajando desde hace ya varias temporadas en la accesibilidad, hemos incorporado en muchas partes del departamento, pero concretamente en este lugar, que fue recomendado por nuestro arquitecto de la Dirección de Arquitectura, el arquitecto Manuel Odriozola, en este lugar tenemos también incorporado temas de accesibilidad para favorecer a aquellas personas de capacidad diferente, como decía Emilio, que puedan tener un pleno disfrute de nuestras costas. Es así que, bueno, el año pasado inauguramos baños para personas con cierta discapacidad, en este lugar tenemos rampas rebatibles que hemos colocado en varios puntos de nuestra costa y que han sido muy bien recibidas por aquellas personas que no solo tienen algún problema de discapacidad, pero también aquellas mamás y papás que vienen con chicos a la playa con carritos de bebé, que vaya si le facilitará el acceso a esto. Así que, bueno, en esta medida, en este lugar también veranea La Huertita Buscando Espacios, nosotros hemos coordinado con ellos, tenemos las sillas en coordinación con la Dirección de Deportes, que también dirige Diego Berreta y que nos ha suministrado, hoy hemos adquirido las sillas para favorecer que se puedan utilizar las aguas. Son implementos más que interesantes, tenemos en la zona este y en la zona oeste. Así que, bueno, es un aporte más. Seguramente no va a ser, es sí la primera, como dijo Emilio, en el departamento, pero seguramente no va a ser la última, es algo que debemos seguir extrapolando hacia otros puntos del departamento y de la propia ciudad. Así que, una vez más, agradecido e invitarlos a todos que, ustedes, muchas gracias por la difusión, son cosas que, bueno, nos alegra a todos informar.